Un total de 3.163 dosis de vacunas en contra del COVID-19 se aplicaron en paso del 18 al 22 de octubre en el marco de la Jornada de Intensificación en contra del COVID-19 y la Jornada Nacional de Vacunación de Esquema Regular. Un total de 3.163 dosis de vacunas se aplicaron en la Jornada de Vacunación celebrada entre el 18 al 22 de octubre en el marco de la Jornada de Intensificación y de la Nacional de Vacunación de Esquema Regular del Programa Ampliado de Inmunizaciones que fue convocada por el Ministerio de Salud y Protección Social. La Secretaría de Salud, en articulación con los prestadores de servicios de salud y con las entidades responsables de pago, se dirigió a la comunidad en general del municipio de Pasto para generar una articulación muy importante y que así se logre estos resultados que son muy satisfactorios. 491 dosis fueron aplicadas de COVID-19, mejorando nuestras coberturas, y 2.672 dosis de otras vacunas que hacen parte del Programa Ampliado de Inmunización, incluido los refuerzos de sarampión y rubiola. El objetivo de la jornada fue aumentar, por supuesto, las jornadas de vacunación de esquema regular y la de COVID-19 tanto en primeras dosis, esquemas completos, esquemas de refuerzo. La Secretaría de Salud continuará el trabajo articulado con todos los actores del sistema con el fin de avanzar en las metas propuestas y motivar a quienes faltan por inmunizarse para que lo hagan y así disminuir la posibilidad de brotes de enfermedades prevenibles por cualquier tipo de vacuna. Es necesario reiterar la importancia de mantener al día todos los esquemas de vacunación en menores de edad y de toda la población objeto del Programa Ampliado de Inmunizaciones, que cabe aclarar que con 21 vacunas que son seguras y gratuitas se protege 26 enfermedades y todas estas vacunas se administran en los diferentes centros de salud del municipio de Pasto a cargo de la S. Pasto Salud y de las IPS vacunadoras. Del total de biológicos, 491 dosis fueron en contra del COVID-19 y 2.672 dosis de otras vacunas del Programa Ampliado de Inmunización, incluidas en el refuerzo de Sarampión y Rubeola.